Bienvenidos al sorteo 6302, estamos en Cafeterito Día, para hoy miércoles 4 de mayo nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Dizaralda. En funcionamiento de las baloteras, compra tu raspe y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo raspe gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios y ahora los invito a estar atentos al resultado del Cafeterito Día, ganador el número 1-6-0-4, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 1-6-0-4, 16-0-4, número ganador delegado, eso es correcto. Resultado es correcto. Gracias a todos, los felicitamos con el saludo para los apostadores en Pensilvania, recuerden que el Cafeterito es más oportunidad para ganar.